Nosotros venimos con un paquete de medidas de acompañamiento para el sector económico privado que tiene que ver con fuertes corrimientos de vencimientos de todos los impuestos provinciales. Fuimos abordando sector por sector, viendo cuáles eran las necesidades y cómo podíamos acompañar. En ese marco está también la situación de los créditos y la declaración de emergencia en materia turística tiene sobre todo lo simbólico, turística y comercial, porque la provincia ya puso todo lo que podía poner y ahora estamos yendo en conjunto con senadores y diputados hacia la nación para hacer hincapié en la necesidad de medidas nacionales específicas para el sector. Nosotros estamos trabajando junto con el gobierno nacional y junto con los gremios y los empresarios a fin de lograr que la mayor cantidad de trabajadores permanentes y trabajadores temporarios puedan acceder a este beneficio. Esto implica que la empresa pueda seguir manteniéndolos dentro de su planta, que las empresas no quiebren y que podamos resistir juntos este momento tan particular que no es un momento de expansión, no es un momento de crecimiento, sino de resistencia. Por eso los recursos del Estado, tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial, se van distribuyendo entre el sostenimiento del sector público y el acompañamiento al sector privado. Gracias. 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 Gracias.